Hola amigos, muy buenas queridos suscriptores y bienvenidos a este nuevo gameplay de Lovers in a Dangerous Space Time Bien chicos, he querido hacer el gameplay de este juego indie Tengo que hablar de que es un juego indie, es bastante... Bueno, es que lo clasificaría así, lo clasificaría como es bastante muy indie la verdad Así que bueno, vamos a probarlo chicos, vamos a hacer el gameplay en español Vamos a jugar un rato, simplemente para probarlo Un walkthrough, un ratito probándolo chicos, a ver que tal Ese lo han dado este mes con el PS Plus, perdón Y me he dicho, oye, por qué no probarlo, subir por lo menos un vídeo en esa de este juego Y si gusta o tal, pues ya está en el canal Vale, pues vamos a empezar No he jugado nada, ni sé nada de nada de este juego Así que vamos a ver Vale Vale Creando ranura de guardado Vale, vamos a crear personaje, jugador 1 Vamos a hacer este Modo de un jugador Pues si CPU, ladrillitos, maullidito, un apache, cerdo, es un poquito infantil, ¿no? Vamos a coger nuestro cerdo Venga Vamos a ver X y a ver si nos enteramos un poquito, aunque sea de la historia chicos Oh, fijaros, que musicote, ¿eh? Vaya musicote chicos Hace mucho tiempo en un lejano futuro Los exploradores partieron hacia las estrellas, uniendo a todos los pueblos de la galaxia Vale Todo contado con la protección de la liga de los ordenados y versátiles espacionautas al rescate con simpatía Los lovers que guardaban el reactor Pero se avecinaba el desastre O algo ha pasado en el reactor, seguro Bueno, se supone que es un juego plataformero No es la matriz de hecho Dejo de colarse en nuestra realidad una fuerza No sé qué Oscura, creo Como os he dicho Vale, peta el corazón Ficaros el musicote, ¿eh? Chicos No sé yo, no sé yo Madre, me han capturado a un conejito, ¿no? Me han capturado a un conejito Ese vídeo lo hago más que nada por si alguien lo está buscando Que le eche un ojo, ¿sabes? A ver el gameplay en español Antes de descargarte o antes de comprarlo, etcétera, etcétera Pues No comprarlo, ¿no? Está gratis este mes Con el plus, chicos, de Playstation 4 Ya sabéis que lo tenéis gratis Aún tenga energía Los sistemas están fallando La foto ha desaparecido, ¿vale? Este es el profesor conejo, ¿no? Vale Alerta, aleta Atacan al cuartel general de los Glovers Ah, vale Ya estamos aquí Ficaros que es Indy al máximo Podéis oírme Doctor Peluchín Doctor Peluchín Están asaltando el cuartel general Sacad la nave de aquí Ah, ah, ah Disparas con el... Ah, ah, vale, vale Vale, a ver No parece complicado, chicos La verdad Esto no parece complicado Pero claro, como quieras hacer esto rápido Supongo que en algún momento habrá que llegar a hacerlo rápido Una noticia Tú le das mascota Está lista para que la mandes a la espera De teletransporte Ya está aquí mi mascota Ya Mi cerdito, muy bien Tu amigo peludo Peludo Tu amigo peludo Tengo un poco ordenar Y que dispare a los objetivos Vamos a ver Y como lo mando Ah, vale Mantengo este Y lo mando aquí O el cerdito como tira, ¿no? Vale Vale, ahora a la derecha Perfecto Bien hecho Y tú y tu mascota Tenéis que trabajar juntos Si queréis escapar Vale Vale No detecta enemigos en vuestra trayectoria ¡Adiós! ¡Uff! ¡Mucho andalabra! ¿Dónde está lista de colaborar? ¿Bolaborar para activar el escudo y las unidades motrices? ¡Ahí vienen! ¡Eh! 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 Un jugo a ese Y yo a este ¡Motrices! ¡Ah! ¡Un escudo, ¿no? un escudo si, si, si ya estoy pillando el juego chicos hay que mandar al cerdo bueno, por lo menos con el escudo este no nos dan chicos así que vamos a dejar esto aquí vale, ya tenemos eso que será un timón, ah, para amanecerlo no está mal, no está mal del todo puede estar entretenido, al que le gusten los juegos plataformeros y tal, así muy bien el túnel de vuestra derecha está cerrado, algunos conejitos espaciales podrían atravesarlos, si no nos hubieran capturado a todos vale, entonces dispara, dispara al cerdo venga, ven aquí con nosotros claro que sí, primer conejito un 9-5 vale, ah, peta el candado él así con su felicidad y con su amor vale bueno, pues bajamos a ver no me desagrada el juego, no me desagrada la verdad igual la música sí que se acaba siendo un poco cansina igual lo termino que termino quitando la música vale, a ver como el equipo del cañón ya mato vale, ya lo tenemos vale, pero un momento el cañón ya mato este, ¿qué pasa? no carga o qué no tengo ninguna barra no tengo ninguna barra creo que se está cargando aquí, ¿no? ah, pero entonces va tirando continuamente sí, sí, ya está cargado pero no lo puedo controlar yo va tirando continuamente el cañón ya mato es muy potente pero tienes que disparar en el momento justo sí, sí, ya me he dado cuenta ya que lo tengo que disparar en el momento justo vale, continuamos por aquí abajo los conejitos es para abrirlo joder si me han dado el cerdo aquí ahora lo vamos hacia abajo sí vale otro conejito vale es colaborativo puede estar guapo entre colegas no puedo hacer la verdad vale aquí me tengo que subir esto que nos han dado no sé qué es la verdad este es el puesto de mapas solo para ver mapas no dicen algo a vuestras mascotas especiales también les chiflan los mapas calientasillas calientasillas vale pues vamos para allá voy con el escudo voy con el escudo porque en mi que aquí va a haber aquí va a haber delita en mi voy a mandar al cedrilo ahí y nos vamos ahí y nos vamos vale vale eso no se lo puede disparar de momento no sé que sea con el cañón Yamato ese chicos no sé joder se me ha cerrado me han llevado me han jodido vale mucho amor mucho amor voy aquí vale aquí ya no hay nada a ver esta caja que es a ver el cerdito ves ahí otra vida podéis precisar la ubicación de un conejito espacial a ver que pongo un conejito ahí abajo o sea nos faltan dos conejitos espaciales vale como suena ¿no? conejitos espaciales la verdad es que sí chicos uff uff hostia no me digas que madre mía aquí es por abajo vale vamos a mandar a caerle aquí abajo a ver que nos encuentra por aquí a ver que nos encontramos que nos encontramos chicos faltan todavía dos cerditos o sea que dos cerditos dos conejitos no olvides que el juego puede bloquear los proyectiles 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 reyes reyes a ver perdón está ya vale me lo llevo guau 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 gu Seguimos avanzando Se pone interesante, nos han preparado un poquito la nave la verdad Vamos a poner al cerdo al escudo Que ponga el escudo Vale, es por aquí, ¿no? Sí, es por aquí, sí Qué hostia No veo, no veo, no veo Madre mía, madre mía Sí que veo, sí que veo En realidad sí que veo Pero Si me olvidan Uff, menos mal Dos conejitos más, vale chavales, aquí están los conejitos Vale, me rompen la puerta El portal El portal de transporte Que no podía ser otro que de corazones, chicos Ya sabéis que este Mierda, lo he conectado total Mierda, lo he conectado total Lo he conectado, eh Lo vamos a mandar al cerdo Lo vamos a mandar Aquí va Vale, ahora hay que subir para arriba, ¿no? Que peligro eh, una vez de coger el tranquillo veis que se hace ya un poco más rápido. El tema es que hay que poner al cerdo, en este caso no ha hecho falta ni volverlo, la verdad. Vale, vamos para arriba, vamos al portal otra vez, otro toque no, por favor. Vamos al portal, entraremos por el portal ya chicos, iremos al siguiente mundo. No toques, vale, fijaros como controlo ya eh, parejo Fernando Alonso ya eh. Y bueno chicos entramos, hemos pasado este primer nivel, si señor de lovers. Vale, un trofeito. Has conseguido gracias al cielo, el universo se ha vuelto inestable, el tejido del espacio-tiempo está cambiando. Vale, nuestra única esperanza es recuperar las cuatro piezas del reactor de Ardo. Creo que una de ellas está allá en la osa mayor, ¿podéis investigarlo? Bueno, por supuesto. Por supuesto chicos, hemos completado el tutorial, sabemos ya más o menos de que va el rollo del juego. Y bueno, espero que os haya gustado chicos, ya sabéis que agradezco muchísimo que le deis un grandísimo like al vídeo. Suscribiros si todavía no lo estáis. Y nos veremos en el siguiente vídeo chicos. Gracias por verme y un saludo. Hasta luego. Chau. Chau.